Con el objeto de promocionar el deporte del fútbol en diferentes sectores del municipio de Pasto, en el barrio Corazón de Jesús, la comunidad ha mostrado su interés por fomentar esta disciplina en distintas categorías. La recuperación de espacios posibilita una mejor utilización del tiempo libre. En este momento estamos llevando a cabo la capa motoriente en el sector del Corazón de Jesús con 44 equipos, categoría libre. Afortunadamente el Comité de Deportes y la Junta de Acción Comunal se han querido vincular esta actividad participando con su escenario deportivo y es así que a la fecha estamos ya culminando la fase de clasificación, cerca de 66 partidos que se han llevado hasta el momento. Próximamente se llevará a cabo un campeonato con el sector de la salud. Sí, estamos en el proyecto, un proyecto para todas las entidades de la salud, los Juegos de la Salud. Estamos esperando a ver la posibilidad de reunirnos con los dirigentes de cada entidad para informarles al respecto porque se pretenden hacer 15 modalidades deportivas para que todos los funcionarios de la salud tengan su espacio de recreación y deportes que tanto faltase en nuestro medio. El Campeonato del Barrio Corazón de Jesús se entregará a los equipos para semifinales y posteriormente conocer el gran campeón de la presente versión en el mes de septiembre. ¡Gracias!